Menos mal que no tengo la hazaña de centralista. Por culo. No sé si sabéis cómo funciona esta misión. Pero... me cago en Dios. Por cada vuelta que se hace... ...se complica un poco. Es como que aumenta la dificultad. Se recupera la primera posición. ¿Podrá mantenerla? Los líderes se están pegando mucho. Y todavía queda en carrera. Ángelo sigue en cabeza. ¿Se mantendrá así? El abandono de Dick Kemper ha abierto la carrera. Todo suele ser victoria. Si, si el piloto estuviese jodidamente borracho. Eso es verdad. Tres vueltas. Tres vueltas. Esa es... Tres vueltas. Cómenme los huevos. No se me da bien ese giro. El resto sí, pero ese no. Y aún así le he pillado un montón de... Son tres, son tres. Estamos en la última. Me he acostumbrado a no tener la cámara y os iba a decir, pero si está arriba a la derecha, yo estoy arriba a la derecha. No se puede, no se puede, no se puede. ¡Ah, pobre! Eben, mantiene la primera plaza con... ¡Ah! ¡Ah! No se puede, no se puede. 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 ¡Hijo de perra! ¡Eh! Si te voy a molestos. ¡Ah! 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 Ya no me para a nadie. Este coche no está hecho para derrapar. Pero derrapa muy bien. ¡Pero derrapa! Quizás derrapa demasiado. Quizás derrapa demasiado. No pasa nada. La vuelta importante es la última ¿Qué tal me dio? El siguiente giro es hacia la izquierda ¿Qué tal me dio? ¿Modos limpios? No es lo mismo La primera posición está muy reñida Adiós, mamá Oh, fuck Me distraje Sigo distraído Me está molestando el pelo Puto pelo ¿Qué tal me dio? Esperemos que todo transcurra sin incidentes ¿Eh? Varios pilotos empiezan a distanciarse del resto No pasa nada No pasa nada Corre, corre, corre Anderson y García, segundo y tercero Están a la espera de un error de Ángelo ¡Qué suerte tenemos! ¡Eh, Tommy! Aquí está nuestro campeón Hola, Tom Yo solo puedo estarte agradecido Me jugaba seis meses de alquiler Gracias a ti no estoy en la calle Solo he hecho lo que me pidió el don Bueno, me gustaría devolverte el favor Pásate por mi taller cuando puedas Tengo algo con lo que seguro ganarás dinero Claro Gracias Confiaba en ti, Tom Hoy nos has hecho ganar mucho dinero Moreno se va a pasar unas cuantas semanas a dos velas ¿Y qué ha sido de lo europeo? Ah, el pobre seguro que ya está criando malvas Toma Te has ganado hasta el último dólar Invita a cenar a tu chica Gracias A ver, chicos ¿No tienes chica? Pues no te lo gastes en alcohol de putas Ha sido emocionante Salud Nah, más bien Le compraré a mi madre un abrigo Buen chico Ve a echar un trago Enhorabuena, campeón Ah, suerte de principiante Pues, como yo había apostado por el otro Invitas tú Listo Ya puedes salir en las fotos Gracias Y cuando acabes de celebrar la victoria Deberías buscar a Polly Está tan borracho que lo podría atropellar un coche parado Sí, de acuerdo Después lo llevaré a casa Polly y los demás Ya habéis arrasado con medio bar ¿Lo has encontrado? Eso es solo por este año El recinto cerrará a las seis Por favor, salgan cuando se les indique Haces que parezca fácil, Tommy Cuando estas carreras empezaron Hace veinte años Los pilotos daban gracia si acababan Nah, el coche lo hizo todo, Ralph Yo solo le dije a dónde ir Eh, ¿has visto a Polly? Sí, dijo que tenía hambre o algo así Vale Que te diviertas Tu victoria acaba de pagarle otro año de estudios a mi hija Eh, todo por los Coletti Disfruta Pero atiende también a Polly antes de que nos ponga en evidencia No es plan de que el jefe acabe con un disgusto No te preocupes, Frank Ahora lo busco Así se corre, campeón La policía de Lost Heaven Les recuerda a los asistentes Que la venta y el consumo de alcohol Quedan terminantemente prohibidos bajo pena de cárcel Gracias Así se corre Tom La última vez que te vi conducir así fue a punta de pistola Hoy no me apuntaba a ninguna Mientras el barrio siga montado en el dólar, estarás a salvo Oye, ¿has visto a Polly? Está como una cuba Y va haciendo S Eso dice Vale ¿En la primera carrera que ves? El año pasado podía oír los coches desde mi piso Pero nunca había estado tan cerca ¿Cómo se portó tras el apaño? Me las vi negras para conducir recto, pero conseguí llegar ¿Has visto a Polly? Vino hace unos cinco minutos Olía como si se hubiera caído en un barril Muy propio de él Gracias, Lucas No voy a coger esa revista Y menos en directo ¡Eff! Les recordamos que deben marcharse cuando se les indique Y abstenerse de consumir sustancias ilegales Como ocurrió el año pasado Encontrado Gracias a Dios que ha venido Como su amigo siga de esa casa El otro llamará a la policía Sí, mira que el gran día de Polly ha acabado ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al canal! ¡Es tu pero no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vaca hace muy la gallina co co. ¿Pero qué hace el pájaro? Ni idea, pero el guardia de seguridad dice que tengo que llevarte a casa. Este tío es imbécil. ¡Debería tener más respeto! Cierto, pero yo también creo que deberías irte, o acabarás vomitando aquí. Como quieras. Vale. ¡Vamos, campeón! Son coleccionables. No son obligatorios. Hoy te has salido, Tommy. Ahí con el volante. Tenía razón. Tenía razón en cuanto te vi. ¿Sabes lo que dije? ¿Qué dijiste, Polly? ¿Qué sabías conducir? Dije, Don Salieri, este tío sabe conducir. Y aquí estamos. Ya estamos. Justo aquí. ¿Ves dónde estamos? Me has sacado los colores, Tom. Mírate. Menudo piloto de carreras estás hecho. El mérito no es solo... Te ha ido estupendamente desde que te uniste a la familia, pero ¿sabes por qué lo tienes todo mascado? Porque Sam y yo nos chupamos lo peor. Sí, será eso. Tú no sabes de la misa a la mitad. Cuando el don te llama, la cabeza te va a mil. He hecho cosas jodidas, Tom. Estamos todos en el mismo barco. Hago lo que el don me pide y cuando me lo pide, como tú. Eres como yo. No sabes desconectar. Correr un tupido velo, como hace Sam, e irse con... ¿con quién coño se vaya a casa? Oli. Estás borracho. Por la cuenta que te trae, deberías cerrar la boca. Sí. Más razón que un santo. Tom, quiero echar una cana al aire. Conmigo no cuentes para eso hoy. Llévame con las chicas. Llévame al Blue Tropics. No sé. Debería llevarte a casa. ¡El puente! ¡Coge el puente que lleva a la isla! ¡Llévame con las chicas! ¡Llévame con esos pompones! No sé. Llevarte a casa sería lo más... apropiado. Muy bien. No se hable más. ¡Madre mía! Deberías ver a esas nenas, Tom. Si quieres que te deje seco allá tú, Polly. Estaría bien que me dijeras a dónde cojones vamos. ¿A mi casa? ¿Me has traído a casa? Tal vez... tal vez sea... Sí. Será lo mejor. Vale. Sí. Voy a... Dulces sueños, Grandullón. Yo me... Sí. Ya. Me encuentro regular. Creo que sí que le podíamos llevar al otro lado. Solo que hemos ido rápido. ¡Gracias! Llevar a mi hija a casa. ¿A Sara? Según he oído, no necesitas cuenta.